La ex coordinadora general de las comunidades especiales, la doctora Linda Colón, reveló que las imputaciones que pesan en su contra pretenden adjudicarle una mala decisión, conclusión que ella rechaza, pues insiste, hay documentos que justifican su acción. A continuación, la entrevista. Ayer la oficina del fiscal especial independiente designó a la licenciada Iris Meléndez como la persona a cargo de investigar a fondo las imputaciones contra el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, y la doctora Linda Colón. Hoy la doctora Colón aseguró que la inclusión de la comunidad Verde Mar se hizo porque así lo justificaban los documentos que tenía ante su consideración. Porque yo no acepto haber cometido ninguna acción que sea negativa, yo no acepto haber llevado a cabo una mala decisión, yo cumplí con los estándares que establece la ley 1. De hecho, Colón Reyes aclaró que el dinero desembolsado para la construcción de una verja, un área de juegos y un techo de una cancha de baloncesto salió de la oficina de comunidades especiales y no de su oficina, pues esta estaba dedicada al aspecto teórico y práctico de la visión del desarrollo comunitario. Resulta sumamente difícil estar en una situación como esta para cualquier persona, y francamente para mí y para mi familia no es una situación agradable el que se me esté señalando por una acción que realmente no tiene verdad ninguna razón de ser. La doctora explicó que la comunidad tenía derecho de no querer acogerse a los beneficios del programa, pero que ello de por sí no implicaba que no dejaban de cumplir con los requisitos dispuestos en la ley 1. Yo creo que hay objetivamente hablando unos datos que evidencian el por qué se tomó la decisión de hacer, repito, una área recreativa y ponerle el techo a una cancha al lado de una escuela pública que atiende niños de la comunidad Verdemán. Colón reveló que la ex gobernadora Sila María Calderón se ha comunicado con ella en varias ocasiones para hablar sobre el tema. De hecho agradeció a Calderón, a sus ex empleados y a sus compañeros profesores por el apoyo recibido. Colón ya cuenta con representación legal, ahora falta esperar 90 días por la evaluación por parte del FEI designado. Quizás un poco más de tiempo si así lo solicitara la licenciada Iris Meléndez. Gracias. 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 Gracias.